Aquí desde Baños para todos los baneños en todos los rincones de la patria Nosotros estamos transmitiendo desde la voz de santuario Desde Baños para Baños a todos nuestros compañeros, amigos y todos aquellos que nos escuchen Ya saben que es mejor un minuto en Baños que Mil en París Todos los caminos conducen a Roma, ahí está pues Este también es el camino hacia Baños Bienvenidos, tú sabes por dónde llegar Por San Francisco, San Martín, Sauces, ten la bondad Los Chaquiñanes, la Tarabita, tú eres el baneño, tú sabes por dónde llegar La mamá Tungurahua, nosotros como hijos de Baños no podemos dejarle sola Estamos acá frente a ella cuidándole, está un poco enferma pero estamos le cuidando Ella nos protege también, no nos ha hecho daño a nadie, ya saben los senderos Y aquí una cancioncita para ustedes, que envidia me tienen a mí Eso es, porque yo soy de acá de Baños y ustedes también Bienvenidos, vengan, 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 aquí les esperamos 20 años han pasado y parecería que fue ayer Oh, fue terrible Pensábamos que iba a ser un día, dos días, quizás una semana y volvíamos Pero no fue así Tremendo cañonazo Bueno, de acá se puede observar un cañonazo bastante importante Que todavía la onda acústica no puede llegar por allá Pero en todo caso de aquí le podemos observar totalmente este cañonazo Yo tengo que saber el porqué de las cosas y me dediqué a investigar Un día domingo 17 de octubre de 1999 Llegamos a saber que el Tungurahua iba a erupcionar Pero nosotros legítimamente como no sabíamos No entendíamos que es lo que iba a pasar Cuando las autoridades vinieron y sacaron a todo el pueblo de Baños Las autoridades insensibles de aquel entonces Vaticinaban escenarios apocalípticos A partir de esta mañana es obligatorio Todas las personas tienen que salir Y claro, ahí nos dimos cuenta Bueno, que ante un pronunciamiento de la primera autoridad del país Te parecía que era una verdad ineludible Y esos momentos fueron muy especiales Porque tuvimos que salir todos, todo el pueblo La locura de la gente yéndose en camionetas con sus propiedades Nosotros despidiéndonos de los vecinos Viendo como unos vecinos llegaban hasta en animales Cargados sus pertenencias para irse hacia las montañas Nos decía prácticamente que Baños iba a ser borrado de la faz de la tierra Por acción del Tungurahua Nada no pasó Ya se iban la gente hasta sin calzoncillos Yo creo que corrían La primera noche de evacuación estuvimos en mi casa 35 personas En un departamento de tres dormitorios Estábamos toda la familia reunida Pero por supuesto con una tristeza profunda Las ayudas que se empezaron a recibir ya escaseaban La gente que estaba ubicada en los albergues Ya no tenía la misma ayuda de antes El gobierno no ayudó el 100% No se preocupó de que los baneños Si no cómodamente Pero por lo menos que se reciba una ayuda En condiciones que un ser humano puede hacerlo Los baneños andábamos como judíos errantes Y la gente que vivíamos aquí en esta área Nos fuimos obligados a evacuar Porque estamos al lado norte Y aquí abajo está la ribera del río Pastaza Por lo tanto del Pastaza hacia acá Según los técnicos Estamos en área de seguridad Ese fue un argumento que hizo que La gente de acá no fuéramos igual desalojados Como yo con la gente que vive en la urbe Mi gran amigo Geo me dice Mayo, ¿qué vas a hacer? Digo, nada No tengo a dónde irme En esa época mis hijos estudiaban en Ambato Dice, vamos, yo me voy a las antenas Para ver el volcán Yo también digo, chévere Digo, vamos Pensábamos que era dos, tres días Ocho días máximo La gente empezó a subir, a subir Hasta que hicimos un buen grupo Después de estar casi una semana más o menos Surge, ¿cómo le vamos a llamar? Porque ya éramos más de 50 personas En fin de semana estaban cientos de personas De ahí le pusimos la alternativa Como estábamos mirando aquí Le pusimos ojos del volcán El trabajo que nosotros hicimos Es de saber que baños y el volcán Estaban en un proceso eruptivo Pero no hacía daño dentro de la ciudad Nos sentimos que a baños nos utilizaron A baños nos tomaron como un conejilio Para que el gobierno se mantenga en el poder El Ecuador entero en ese entonces Estaba atravesando esta gravísima crisis Que nos llevó prácticamente a la debacle De la economía del país La culpa fue la quiebra de los bancos Y baños sufrió, los baños sufrimos Un doble golpe, un doble impacto Como yo suelo decir, un doble garrotazo Porque nos convirtieron en mendigos De hoy para mañana Los rumores alarmistas decían Que baños iba a desaparecer Que iba a quedar cubierto de lava Y que ya no iba a haber nada El ministro Peña en ese entonces Nos llamó a los dueños de los hoteles principales Nos dijo Ustedes han ayudado a que baños crezca Queremos apoyarles Y el presupuesto es un millón de dólares Por empresa Para que ustedes hagan una ciudad satélite Que hagan otro baño Porque lo que pasó en 1999 Respecto a la actividad del volcán como tal A lo que pasó en el 2006 Y en el 2008 Donde sí, donde sí Los baneños les presentamos Una verdadera erupción del Tunguragua No hay punto de comparación Y entonces no necesitamos decreto No necesitamos que los militares Vengan con armas Y nos saquen Nos desalojen Como pasó en el 99 Por eso no hemos dejado de pensar A algunos ciudadanos Que como que ahí hubo Una especie de manipulación De la emergencia De parte de las autoridades Que lo manejaban Pero por otro lado La gente de baños No quería ceder No querían salir de baños Empezaron a volver Aunque sea prohibido Pero se venían por la noche Se venían con linternas De todas las formas No estaban dispuestas Dijeron no No vamos a dejar baños Volvemos porque volvemos Entonces claro Se topaban con barreras En la vía principal En el Puyo especialmente Se topaban con barreras Pero entonces ahí se decía Ustedes son de baños Ustedes conocen las trochas Conocen los senderos Vengan por ahí Desde baños para baños Tú conoces Este es el camino Que conduce a baños Todos los caminos Conducen a Roma Ahí está pues Este también es el camino Hacia baños Yo no sé Ni cómo De dónde sacamos Tantas fuerzas Pero logramos Llegar a baños Y entramos Por laderas Por ríos Por quebradas Por montañas Entramos A la fuerza Burlando a los militares Venciendo las bombas Las balas Con las únicas armas La fe en la Virgen de Agua Santa Y los machetes No teníamos más Fuerza baños Fuerza baños ¿Se acuerdan del machete? Claro No es factible El ingreso A la ciudad De baños La provincia Ya no aguanta más Nosotros cuando Llegamos de la ciudad De Ambato Veníamos Y había un Un piquete De soldados Que no nos permitían Ingresar a la ciudad De baños Espéreme Solo apaguele Solo apaguele ¿Por qué no nos deja grabar? Y al final No nos dejaron ingresar Por lo cual tuvimos Que tomar Caminos alternos Para poder ingresar Afortunadamente Tenemos Las imágenes Para contar Esta lucha social Que se dio Por reivindicación De ellos Por su lucha Por regresar a su tierra Por más lejos Que encuentres A baños Querrás volver A baños Tierra del sueño Cura de amor Y placer Por tus montes Por tus valles Por mi bonita mujer Por tu santuario Bendito En baños Yo moriré Si no nos respetan ellos ¿A poco nosotros Les vamos a respetar En ningún momento? Mandaron bombas Sin miedo Sin miedo Nosotros no hemos estado Ofendiendo Sino simplemente Con la boca Diciendo Que bajen Palabras Que bajen De ahí Eso fue todo Y me dieron Con la bomba En la cara Nosotros pedíamos Que al gobernador Venga a arreglar El problema Pero nunca vino Nunca vino Esta cosa Yo que estuviera aquí Señor gobernador Porque con esto Le rompo Le rompo ¿Por qué no dejas Yo en la casa En la vereda En Ambato? ¿De qué puedo vivir? Yo tenía negocio En baños No tengo ahora nada Ahora soy En la vereda En las calles Me da esta vergüenza De andar La mamá Tungurahua Nosotros como hijos De baños No podemos dejarle sola Estamos acá Frente a ella Cuidándole Está un poco enferma Pero estamos le cuidando Ella nos protege también Pensábamos que El regresar a casa Y vivir Con el evento Y mirar el evento Todo el tiempo Y estar mirando Era parte De nuestra seguridad Ese peligro Que en un primer momento Se decía Lo asimilaron Como amigo Al volcán Tungurahua Y prueba de ello Es que el boom El crecimiento También en el área turística Sobre todo De baños de Agua Santa Fue Y ha estado ligado En estos últimos años También al proceso Eruptivo del volcán Tungurahua Y nos ayudó A que volvamos a crecer Si un día me voy de ti Extrañando yo estaré A mi ciudad Que es tan bella Cada van de ellos Tiene una historia Que contar Y van de ellos Les invito Esto hay que contarle Al mundo Porque somos Una ciudad Reliciente Que salimos de ahí Donde nos pisotearon Por más lejos Que te encuentres A baños Quedas volver A baños Tierra el sueño Una de amor Y placer Por tus montes Por tus valles Por ti bonita mujer Por tu santuario bendito En baños Yo moriré Por más lejos Por más lejos Que te encuentres A baños Quedas volver A baños A baños Tierra el sueño Cuna de amor Y placer Por tus montes Por tus valles Por ti bonita mujer Por tu santuario bendito En baños En baños Yo moriré Por tu santuario bendito Por tu santuario bendito Por tu santuario bendito Gracias.